Un saludo muy especial para Yadira de Huascata, pues, donde esta mi amiga Yadira Buena Yadira de Huascata, sigue la cumbia Y ahora, abandonado Hola, 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 sí, sí, sí Aquí estamos, hola, sí, sí Hola, hola Hola, sí, sí Los Charlie's de la cumbia ¡Frey! ¡Feliz aniversario, Frey! ¡Buena Yadira, la gente de Huascata, con cariño! Tu abandonado Hoy me dicen No pícate en campanas tú al marchar Manidosa ¿Quién te cree? Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando, no cerraré mi vida Llorando, es temor De cara, yadira de que sí que sé Morgirán, retomar ¡Buy! Para las pinfinas inseparable ¿Habó? Buena Cati y Metérre la combinación Ahí Por ahí Y no hay sei Garritonella, cien por ciento San Juan de Lurigancha Vitarte Cantabita Pamplona Chille El Salvador ¿Dónde más? Que no me falte, que no me falte Rosita, la faraona La roca Ahí, solita se le lleva a mi Sí Te he abandonado Hoy me dices Si tú te campanes Tu alma clara Caridosa Si te crees Mañana tendré dinero Y te buscaré Llorando Un cerrar en mi vida Llorando Este amor Dejarás De quererme Si te ves Olvidar de tu amor Johnny C Ahí Por ahí ¿Dónde? Seguí Abandonado Ahí se la vuelve Pablo Enrique Y los charri de la cumbia Orquesta Fernando Fernando Si, si, si Mucho, mucho monitor Héctor Sí, sí, sí Andate, sí, déjate No, no Vamos, hermancita Aquí, aquí, aquí Y ahora Y ahora Al chote Y este corazón Rosita La Flana Super Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Hola, sí Por eso Que van a andar soltero Que divierte mejor Mucho Ay, qué joven Grave Siempre llorando El casado Siempre llorando En su casa Lavando la ropa Lavando los canciones Siempre llorando En su casa Siempre llorando En su casa Vamos, el témo Ya se marchó Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Siempre llorando En su casa Siempre llorando Mejor para mí Mejor para mí Salud a la valla Mírame Guascata Y tos chiquelas Margarita Siempre llorando Siempre llorando Siempre gozando Mejor para mí ¿Qué le salen? Le salen en la mass En su casa Chiquita O 사랑 Chiquita ¡Buenas! ¡Jolipín! ¡Lancito del Vitarre! ¡Cantrita! ¡Ese, Lancito! ¡Chapón, Citanita, Nuevaño! ¡Rocita, la Fuerona! Siempre llorando el casado, siempre bailando, tomando, jurguiendo el soltero Un saludo muy especial para los amigos que van llegando, para Nelson Ángel